COCO COCO EN EL CELLURA FIERMA TRANSIT 100% CURRENTO CURRENTO 100% CURRENTO COCO COCO EN EL CELLURA FIERMA TRANSIT Ya comienza a amanecer, ya viene rayando el día Ya comienza a amanecer, ya viene rayando el día Suye sonar los tambores Vaya por la serranía, sigue rumores de cumbia Vaya por la serranía, ven a la flauta de millón Vaya por la serranía, sigue rumores de cumbia Vaya por la serranía Te llevas a tevangelina, que a ti le gusta bailar Te llevas a tevangelina, que a ti le gusta bailar También a Rosa María, pero si va bien bañar También a Rosa María, pero si va bien bañar Ya comienza a amanecer, vaya por la serranía La colonia Romero Romero, delegación Ven a la flauta de millón Vaya por la serranía, sigue rumores de cumbia Y también que tiene ruido, vaya por la serranía La colonia Romero Romero, delegación Vaya por la serranía, ven a la flauta de millón Ya comienza a amanecer, ya viene rayando el día Ya comienza a amanecer, ya viene rayando el día Oye sonar los tambores, vaya por la serranía Oye rumores de cumbia, vaya por la serranía Ven a la flauta de millón, vaya por la serranía Oye rumores de cumbia, vaya por la serranía Como no comienza el piloto de la plancha Ay pirino Ponte la cumbia, cálculo Padilla ¡Suscríbete al canal!